los pacientes que tienen cáncer o ha tenido trasplante yo siempre les recomiendo al igual que los que tienen alergia severa que consulte con su médico primero yo también tengo alergias que antes de ponerme la primera dosis yo consulte con mi alergista leí bastante sobre lo que eran las reacciones que se habían reportado con el COVID hasta ese momento y tomé la decisión de tomar la vacuna así que es muy importante que usted consulte con su médico dependiendo de qué tipo de reacción alérgica usted ha tenido si hay pacientes que si han tenido lo que se llama una reacción anafiláctica muy severa es importante que estudie muy bien cuál fue la razón por esa reacción y